Gracias por ver el video. 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 Ángeles, ¿está? Sí, mis. Sí, muy bien. Mi Norma. Génesis, ¿está? Sí, mis. A quien no mencione es porque ya le tomé asistencia, ¿oyeron? Carlos Danilo. Presente. Muy bien. Dayanara Franco. Presente. Abby Sofía, muy bien. Presente. Muy bien. Kevin Juárez. No. Dulce Mayen. Presente. Rachel. Rachel. A ver, Kevin Juárez. Kevin Juárez. Está. ¿Está? 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 Está. ¿Está? ¿Está Jorge? Presente Emilio Presente Está Darian Pérez Darian Pérez No Está Gabriel Presente Está Leticia Redondo Presente Muy bien, a ver Kevin Juárez Kevin Juárez Sí Sí, usted había ingresado desde el inicio de la clase Sí Sí Muy bien Bueno, ahí estamos jóvenes Entonces voy a borrar eso Y ya tiene suficiente tiempo De que está colocado ahí en la pizarra Les voy a dictar las oraciones Para que sea más Bueno, mejor se las voy a colocar Eso sigue siendo de ejercicio, ¿verdad? Sí, mi amor Sí, tenemos acá un T Y tenemos acá un T Usted le coloca la tilde A la que lo necesita, ¿sí? Sí Sí, tú ya está Bien, vamos a esconder Ah, ¿sí? Iván Sí Ese Se Ese X Muy bien, copiamos esas dos oraciones, luego les voy a compartir ahí el link. Tenemos aquí el más y el más, ¿verdad? Tenemos una mezcla de las doce palabras en la misma oración. ¿Me avisan ahí cuando lo copien, por favor? Muy bien. Gracias, Aldana. Gracias, Alejandra. Gracias, Ruano. Gracias, Yensi. Muy bien, Darlene. Muy bien, jóvenes. Muy bien a todos. Gracias ahí porque ya me están informando que ya lo tienen, ¿verdad? Bueno, ¿se recuerdan, mis amores lindos, que solo termina la clase y me envían lo que estamos trabajando? Bueno. Ya copiamos las oraciones, ¿verdad, Heiling? Muy bien. Ya, muy bien. Bueno, veamos entonces, mis amores lindos, en este momento. Perfecto. Guarden las hojitas, por favor. Yo espero que ya hayan seleccionado ahí. A ver, ¿cuál de las dos es la que lleva tilde en la primera oración? La segunda. La segunda. La segunda. María te regaló un té de limón. Carmen tiene más flores, más nos regala. ¿Cuál lleva tilde? La primera. La primera. La primera. Correcto, porque esa es la sumativa. Carmen tiene más flores, más nos regala, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dudas, mis hijos, ¿cómo vamos a estar trabajando ahora? Muy bien. Muy bien, les voy a compartir en este momento el enlace. Voy a componer acá ya mi computadora. Ahora. Ahorita les comparto ahí el link. Por favor, tercero básico. Sabemos muy bien, mis hijos, que no estamos hablando en hora de prueba. Disculpe, ¿yo puedo apagar mi cámara? Estoy conectada, es de teléfono. Todos la van a apagar, mi amor lindo. Oye, solo me van a informar ahí cuando ya les llegue el enlace. Ya, mis. Correcto. Mis amores lindos, hacemos total silencio. Trabajamos ahí la prueba. Por favor, concéntrese en lo que está trabajando. Solo termina la prueba y usted se puede salir de la clase. ¿Oyeron? Y recuerde que solo sale de la clase y envía la fotografía de lo que se trabaja hoy acá en clase. Muy bien. Pueden apagar todo su cámara, ¿sí, Miguel Ángel? En el primer ejercicio no hay ninguna duda. ¿Perdón? En el primer ejercicio no hay ninguna duda. ¿En cuál ejercicio? En las palabras que hay que separar. ¿De qué me está hablando usted? ¿De la prueba o de la pizarra? No, de la anterior, de las palabras que nos puso que había que separar. Ah, bueno, si no hay, no hay ningún problema. Ahorita ya trabajemos la prueba porque ya se las compartió el link. Apague su cámara, mi amor. Sí, hay link. Fíjese que ya me metí al link y dice que a mí no me carga. No sé si a los demás sí, pero a mí no me carga nada. Se queda en blanco. ¿Alguien que me pueda decir ahí si ya logro ingresar? Yo ya, mis. Ya, entonces es el suyo, nena, pero ahí está. Mis, yo ingresé y puse el correo electrónico. Bueno, yo me dije que pusiera uno, yo puse cualquiera. Pero después me dice que los nombres propios van, me dicen con mayúscula y solo me aparece un asterisco rojo. ¿Cómo así? Sí, mis igual a mí me apareció eso que dice, recuerda que los nombres propios se escriben con mayúscula y abajo sale un asterisco rojo y dice, coloca tu respuesta. Sí, donde está pidiendo su nombre, ahí dice, escribe tu nombre completo. Y acá les estoy colocando que ustedes me tienen que colocar su nombre completo ahí donde está el asterisco, pero iniciando con mayúscula. ¿Sí me comprenden? ¿Tercero? Ya no hay problema ahí, esa es la parte en la que usted va a colocar su nombre, por favor. Bueno, hacemos silencio, por favor, todos, todos, ahorita. ¿Me puede escribir en el chat, por favor? Sí, eso le iba a decir que ya le escribí, si lo puede ver, por favor. Ahorita voy. ¿Cómo así? Ahorita voy. ¿Wh Fourth. ¿Vamos? ¿Qué? Gracias. 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 ¿Ya? Mis amores lindos, los que ya terminaron se pueden retirar de la clase. Y me envían la fotografía de todo lo que trabajamos, por favor. Sí, ya le envié la fotografía, ya terminé. Vaya, mis amores, entonces así en total silencio vamos a salir, ¿oyer? Ya terminé, ya se lo envié. Vaya, mis amores, salimos automáticamente, ¿oyeron? Vaya, mis amores, salimos, 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 salimos. Ya terminé, mi. Adiós, mis amores, para los que ya terminaron, ¿oyeron? Se cuidan mucho. Adiós, mis. Adiós. Kevin, solamente a las once treinta y cinco tienen para enviar las fotos. Gracias, Erick Reyes, igualmente. La otra 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 De ahorita Kevin Fuentes, oye mi amor ¿Tiene alguna dificultad Kevin Fuentes? Me lo puede escribir, no tenga pena Con relación a lo que me está mandando acá un mensaje ¿Tiene alguna dificultad Kevin Fuentes? ¿Tiene alguna dificultad Kevin Fuentes? Adiós Luis 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 Amor es lindo, nos vemos hasta el día de mañana, si Diosito no lo permite, se me cuidan mucho Adiós Luis Sí ¿Puedo escribir en el chat? Sí mi amor linda, escriba, no tenga pena Sí, yo aún no he terminado la prueba Ah, pero eso no es problema mi amor, usted sí puede salir, como ya ingresó al link Ajá No hay ningún problema nena, usted la termina y me la envía, oye Ah, bueno mis gracias No hay ninguna Pero voy a esperar aquí a Kevin, sí Kevin, le estoy esperando el mensaje ¿Ya le había escrito yo? Eh, sí, yo ya le respondí por ahí, mijo, que... que es de la mañana ¿Por qué la pregunta, mijo? Perdone Es que, fíjese, yo me estaré a la suba, a educar por teléfono, ah Pero se me arruinó el teléfono, entonces por computadora, no sé cómo, no se puede tomar foto A la constancia de que sí, yo sí trabajé, pues ¿Y en qué momento ya hay un teléfono en su casa? Ah, hasta la noche que llegan mis papás Va, me la manda cuando lleguen sus papás, no tenga pena Bueno, mis gracias Va, pero no se vaya a olvidar enviarla, hoy Y ya terminó Bueno, adiós mijo, bueno Miguel Ángel Nos vemos mis amores Adiós mis Dios, ninguno necesita hablar ya conmigo ¿No? Bueno, se cuidan mis amores lindos